Pedacito de esperanza que aún me quedas en el pecho, ayúdame a florecer. Pedacito de caricia que aún resuelas aquí adentro, levanta mi voz. Que mi alma no fallezca en este pedacito de canción. Que la vida no se apague en primavera, que la risa concorrió y me la devuelva. Agosto se la llevó, agosto me la quitó. Yo creo en la vida, creo en la gente, creo en un cuento bien diferente a este. Yo creo en la risa, creo en la magia, creo en la fuerza de una mirada. Pedacito de paz, no te marches todavía, no conozco tu alegría. Quédate un poquito más, enséñame a florecer. Ayúdame a florecer. Ayúdame a florecer. Y enséñame a florecer